Prueba el sonido 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 Hola, buenas noches Ok, ¿me escuchan? ¿Me confirmo? Buenas noches, sí Buenas noches Ok, permítame, se lo estoy configurando por acá Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Los compañeros necesarios para comenzar Bueno, para todos, espero que estén bien Muy buenas noches, yo sé que algunos compañeros están cansados Otros compañeros pues están en actividades, ¿verdad? Pero igual, tenemos un compromiso, ¿verdad? Con nuestro futuro, un compromiso con excelencia Y con el desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, voy a empezar, ¿verdad? Con lo que es la lista de asistencia, ¿verdad? Y me van confirmando, por favor, ¿sí? Permiten Ada Gabriel Alvarado Velado, ¿se encuentra por acá? Presente Ok, compañera, buenas noches Alejandra Elizabeth Durán Ramos Presente Ok, Alexa Demir Rodríguez Martínez Alexa Demir Rodríguez Martínez, ¿se encuentra por acá? Presente, profesor Ok, Ana Georgina Aguilar de Flores Presente Presente Permítame Veros y Rosales Gómez Buenas noches, presente Ok Carlos Alfredo Andrade Durán Carlos Alfredo Andrade Buenas noches, profesor Buenas noches, profesor Presente Ok Claudia Melisa Amador Galiza Ok Presente Douglas Amilcar Matú Ternández Douglas Amilcar Matú Ternández Ok Edwin Daniel Aldana Ramírez ¿se encuentra por acá? Presente Ok Excelente Emérita Nabel Jiménez de Pérez Emérita Nabel Jiménez de Pérez Ok Esther Noemí Hernández Castro Esther Noemí Hernández Castro Esther Noemí Hernández Castro Ok Evelyn Rosana Hernández Mejía Dice Esther Ok Permítame Vamos a ver Giselle Maricruz Castro Andrade Buenas noches, profesor Ok Excelente Glenda Lisset Guzmán Morán Glenda Lisset Guzmán Morán Buenas noches, buenas noches, presente Ok Jeber Eliseo Bojorque Hernández Presente, buenas noches Ok Jaime Salvador Hueso Elías Buenas noches, presente Ok Javier Alexander de la O Torres Buenas noches, presente Ok Permítame José Alfredo Cornejo Hernández Ok Karina Raquel Alemán Martínez Buenas noches, presente Ok No te quito la gripe, compañera Lilian Rosibel Espinales Hola, buenas noches, presente Ok María Alejandra García Castro María Alejandra García Castro Ok Marvin Alberto Morales Solórzano Buenas noches, presente Ok Excelente Excelente Permítame Marvin Armando Rodríguez Tepas Marvin Armando Rodríguez Tepas Ok Miguel Armando del Cid Ok Rosa Aminta Quintanilla González Buenas noches, presente Ok Compañera, buenas noches Roxana Lisset Fuentes Abelar Presente Ok Excelente Bueno Ya pasamos lista Bueno Vamos a continuar por acá Permítame Bueno Primeramente igual agradecer su asistencia Yo sé que están haciendo un esfuerzo adicional Pero igual Recuerden que El conocimiento pues Es el que da dinero El que mejora nuestras condiciones de vida Y nosotros tenemos que Seguir especializándonos Ahorita La parte digital Está cambiando industrias Sectores Proyectos Y yo lo que quiero es Que ustedes miren Esa oportunidad ¿Sí? Miren esto como Una oportunidad de superarse Miren que Los negocios Ahora pues Está cambiando la estrategia tradicional Pues ahora Un Un Por ejemplo Un emprendimiento por Facebook En ese canal de distribución Y adquisición de clientes Que tiene millones y millones Y miles de seguidores Miles de personas ¿Verdad? Afiliado Entonces usted puede Incursionar en ello ¿Sí? Y no lo digo pues Como una frase así ¿Verdad? Vacía Sino que Se lo digo con conocimiento de causa ¿Sí? Porque Muchas personas dicen No es que Es que todo está caro La gente no tiene pisto O sea La gente Sea 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 bueno Sea Mala en la economía Siempre vamos a gastar ¿Sí? Lógicamente Pero nosotros tenemos que Derribar esos paradigmas Esos pensamientos limitantes De la Del emprendimiento tradicional De los proyectos De los negocios Porque Hacer negocios Ahora en la era digital Es un cambio total De la conciencia digital ¿Sí? Bueno Dejando atrás por acá La conciencia digital Compañera Karina ¿Qué estuvimos hablando El día de ayer En la clase? ¿Se recuerda? Cuéntenos Díganos Sí Estuvimos hablando Sobre la importancia De la propiedad intelectual ¿Verdad? Ajá Para no tener Ningún Tipo de problema legal En el uso de recursos ¿Verdad? Llamémosle recursos A los videos A las imágenes A los A los A los mensajes Inclusive ¿Verdad? Que tenemos que hacer Una selección Bien detallada De imágenes De lo que queremos Transmitir Y pues Captar la imagen La atención En los primeros Tres segundos ¿Verdad? Los famosos Tigger 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 De Winniper ¿Sí? Son los Trigger Son los detonadores Mentales Trigger ¿Sí? Detonadores Mentales Entonces Los trigger Son Detonadores De nuestra atención Tanos De los trigger No, perdón Ajá Los trigger Mentales Y los trigger Spirit Son dos parecidos Pero El punto es el siguiente Que En esta clase ¿Verdad? Vamos a ver Que nos toca por acá Permítame Voy a volver a compartir Solo voy a cargar El manual ¿Sí? Entonces Lo importante Recuerden Que nosotros Tenemos que ser Estratégicos Facebook Ahorita Como les digo Ahí hay pistas ¿Sí? Quien no Quien Quien se cierre De la mente Les digo A que No mira el pisto Y les digo yo Dios cuarte ¿Sí? Entonces Ahora Pues los negocios Por ejemplo Imagínense Alguien que Que vende por Facebook Le está ganando El mercado A las personas Del mercado tradicional Y no les digo Que es bueno ni malo Sino que es Evolución ¿Sí? De la especie De la conciencia Del mercado Y nosotros Pues como les digo Que trabajamos En la parte De digital En la parte De marketing De publicidad Vamos viendo Estos cambios Vamos viendo Que se va moviendo Por allá La cosa ¿Sí? Me confirman Mira mi pantalla Sí 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 Ok Entonces Anteriormente ¿Verdad? Hemos estado Viendo Hemos estado Analizando Hemos estado Haciendo Diferentes Estrategias ¿Verdad? Entonces Estamos en la unidad Tres ¿Sí? ¿En qué consiste la unidad Tres? En crear Y gestionar ¿Sí? Entonces La creación Muchos la atribuyen ¿Verdad? A la parte Como un proceso Creativo Pero la creación Es una capacidad Es un talento Que usted Que tiene Yo Todos tenemos Esa misma capacidad ¿Sí? Entonces Si ustedes No se creen Capaces De diseñar Por ejemplo Un póster Diseñar Un bronze En Charles GPT Entonces Ustedes se Autolimitan Entonces A veces Nuestra mente Nos limita Con nuestras creencias Nuestros conocimientos Nuestros axiomas Con nuestros pensamientos Entonces Ustedes tienen que Derribar Así ¿Verdad? Así como Entonces Tienen que derribar Ese conocimiento Así como Actualizan Las aplicaciones De su celular Tienen que actualizar Sus creencias De conocimientos Digitales ¿Sí? Entonces En ese punto En ese orden De ideas Vamos Buenas noches María Alejandra Acaba de entrar Dice Presente Sí No se preocupe Ya le tomé lista Por acá Y esto Como les digo Es de las partes Que a mí me gustan Pero más allá De gustarme Esto quizás Si lo ponemos Si lo ponemos En la balanza Comercial Esto equivale Quizás A un Treinta A un Cuarenta por ciento De la estrategia comercial Si lo que Si lo que lee la persona No conecta O lo que yo publico Como asesor comercial Marketing Community manager Publicista Diseñador gráfico No conecta con mi público Entonces Lleva una ventaja De perder Ese presupuesto Lleva una ventaja De De no vender ¿Sí? Entonces Yo le llamo A marketing Como El arte La ciencia El método La técnica De resolver Problemas Y necesidades A cambio De dinero Entonces Si yo No estoy Leyendo El mercado Si yo No estoy Viendo Qué es lo que Quiere la gente Entonces Yo pueda Que me equivoque Y ese dinero De un presupuesto De una campaña En Facebook ADS En la suite De Facebook Se va a quedar Como Limitado ¿Sí? Entonces Eso Es como Primer punto Entonces Permítame Voy creando Por acá Voy bajando Segmentación Y audiencias Y luego Permítame Permítame Acá Estamos en la unidad 3 De creación Y gestión De anuncios ¿Vean? O correcto Estamos Esto Diseño Esto Ya vimos Este tema Permítame Vamos a buscar Uso de imágenes Y textos Para comunicar Tu mensaje Esto fue La clase De ayer ¿Verdad? Fue un tema Bastante Bastante Interesante Un tema Para Hacer algo Interesante ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Acá La clase Ahora es Enfocada En Cómo Redactar Títulos Convincentes ¿Sí? Recuerden Que las palabras Dice La palabra Fue el verbo La palabra Crean Realidades Las palabras Pueden Crear O pueden Destruir Algo ¿Sí? Entonces Pero Va a depender Si una persona Se siente ofendida Con una palabra Entonces Es su percepción Pero Nosotros Tenemos que Buscar Un equilibrio Una armonía Una concordancia Entre lo que Hacemos Y Lo que Lo que Hacemos Y lo que Decimos ¿Sí? Muchas personas Son Incongruentes Con su valor De marca Muchas personas Dicen una cosa Pero por detrás Son O sea Pueden ser Figuras Tiktoker Influences Cualquier tipo De figura Pública Pero por detrás Son otra cosa ¿Sí? Entonces Son como esas Dos realidades Que discrepan ¿Sí? Entonces Si yo quiero Hacer publicidad Quiero Convencer A las personas Y si yo estoy Mintiendo Ahora Imagínense Ahora me pasó Una situación Les voy a poner Un caso Sencillo y práctico Yo fui a una A solucionar Verdad Un problema De internet A una empresa De esta famosa Y me dijeron Mire El día de mañana Usted O sea Usted Todo el servicio Lo tiene Y me mintieron ¿Sí? Y a mí me da Cosa cuando Me mienten Las marcas Me da una O sea No me da Cosa Sino que Mi tarea Es hacerles Conciencia Para que No te mientan Las marcas Sean Lo más transparente Posible Entonces Yo les Estaba hablando Al call center Ahora Y le decía Señorita Mucho gusto Mi nombre Es Juan Fíjese Fíjese Que yo Tengo Esta Situación Pero Imagínese Usted Le dije Señorita Use la lógica Por un momento Si usted Me ofrece Un servicio Y no me quiere Cambiar El aparato Para recibir Ese servicio Entonces ¿Quién tiene la culpa? ¿La tengo yo? Usted Yo ya fui a la agencia Ya fui a reclamar Llevé estos aparatos Y no me los quieren cambiar Pero usted me dice Ahora que tengo que Volver a ir Entonces ¿De qué me sirve? Usted no me soluciona Le digo Voy a tener que ir A esta instancia Gubernamental A que me solucione Porque Ya vi que Es innecesario Y la persona Percibió Mi Mi argumentación Y dijo Mire Yo comprendo Su situación Pero lo que Les quiero Hacer énfasis En el punto Es que Los argumentos ¿Sí? Si usted Dice una cosa Usted va a ser Medido en la parte Digital Con ese Con ese mismo Argumento ¿Sí? Entonces Usted no puede decir Una cosa Pero por detrás Está haciendo lo contrario ¿Sí? Porque En vez de ser Hacer esa comunicación Algo fluido Le va a rebotar ¿Sí? Le va a generar Una carga Yo le llamo Como una Como una reputación De marca Que se va a ir Desgastando Desgastando Al punto Que después Se acaba Esa marca ¿Sí? Entonces Eso hace La La evolución De las marcas ¿Sí? Si yo sé Que he mentido En mi propuesta De valor Y yo no les Recomiendo Que mientan Entonces Lo que pongamos Por favor En los copy Traten la manera De que sea algo Coherente Porque después Le reclama Un cliente Y usted dice Mire Yo soy muy Sincero con usted Yo le prometí Esto Y esto Y esto Es lo que Le vendí Porque después Le van a poner Una demanda Ya sea En cualquier instancia Porque usted Si no cumple Aunque sea un emprendimiento Informal Tiene que ser Algo congruente Y esa es una Explicación Un argumento Complementar ¿Ok? Pero acá dice Los títulos Impactantes ¿Sí? Entonces Un título Impactante Por ejemplo ¿Quién me dice Un nombre De un emprendimiento? Vamos a inventarnos Uno por acá Un título Impactante A regresar No Ese no Pero cuéntenme ¿Quién me dice Su idea De su emprendimiento Para hacer Una demostración O un ejemplo Práctico ¿Sí? Lilian No Podría ser Explosión De precio Explosión De precio Pero Del emprendimiento Dígame El emprendimiento Porque quiero tomar La casística ¿Sí? ¿Quién sería? Explosión De precios En Accesorios De cocina Ok Accesorios De cocina Adelante Compañero Alfredo En mi caso La idea De mi negocio Como diseñar Tu cocina Ajá Entonces ¿Usted Vende cocina Compañero? Correcto Yo vendo Artículos De cocina Para el hogar Pero mi misión Es Poder O sea Como explicarle O sea Que las personas Las amas de casa O las personas En común Puedan tener La facilidad De tener Todos los accesorios En una cocina Y se les facilite Cocinar Ok Entonces Diseñamos Tu hogar Ok Entonces La propuesta De valor Podría ser Ahorita voy A simular Puede ser Verdad Tienes poco Tiempo Los mejores Accesores De cocina Para Cocinar Para los niños O para el almuerzo ¿Sí? Entonces Pero Recuerden Cómo generamos La curiosidad ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a colocar Acá Nuestro amigo El señor Infinito Algoritmo ¿Sí? Vale Entonces Le vamos a decir ¿Verdad? Brindar Actuar Vamos a poner Actuar Como un publicista De 34 años De experiencia Y brindarme 20 títulos Impactantes Para Llamar La atención En una Pauta ADS Facebook Y vender Accesorios De cocina ¿De qué material Compañero? Normalmente La gente utiliza Teflón O acero Inoxidable Va Teflón Y acero Inoxidable ¿Sí? Entonces Acá Y le voy a poner Verdad Los argumentos Tienen que ser Tienen que ser Claros Claros Breves Concisos ¿Sí? Aquí Estamos Dentro del manual ¿Qué dice el manual? Que tenemos que Generar curiosidad Enfocarnos En la oferta De valor Destacar características Tenemos que La adaptación De nuestro objetivo Nuestro target Y crear urgencias ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver Vamos a ver Qué dice nuestro hermano Compañero Dice Cocina como un profesional Descubre la magia del teflón Y el acero Inoxidable Ese no mucho Conecta Tus recetas Merecen lo mejor Accesorios de cocina De primera calidad Desde 9.99 El paquete No sé si eso vale Bueno Cocina más saludable Y deli Cocina más Cocina más saludable Y deliciosa Con nuestros utensilios De teflón Sabor Sin esfuerzo Cocina con teflón Y acero inoxidable Diseño y durabilidad Se unen en nuestra gama De utensilios De cocina ¿Cuál le gusta Compañero de todo esto? ¿Cuál crees que vende? Espérame Profe Que Así Le está Sí, sí Me escucha compañero ¿Me confirma? Sí El número 9 Me parece interesante Vaya El 9 dice Accesores Que resisten Al tiempo Que resisten El paso del tiempo Teflón Y acero inoxidable De alto calibre Ajá Sí Porque a la gente Le gusta comprar Como algo que dure ¿Verdad? Ok El número El número 8 Profe La perfección En cada plato Accesores de teflón Y acero inoxidable Correcto Pero Tampoco O sea No descartemos La probabilidad De No solo De O sea Destacar las características Sino que tenemos que destacar La oferta de valor Recuerde Por ejemplo Yo nunca he comprado Por decirles Nunca he comprado Accesorios Pero Me imagino que ¿Quiénes son los que compran Accesorios? Son las señoritas Las personas que ya se van a casar ¿Verdad? No Hola profe Las mamás Las mamás Ok Entonces La número 3 También La número 3 Dice Tus recetas Merecen Lo mejor ¿Verdad? ¿Sí? Tus recetas Merecen Lo mejor Accesorios de cocina De primera calidad ¿Sí? Entonces Yo lo que haría Es reinventarlo Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Reinventar Vamos a poner Reinventar Reinventar Este copy Para vender A mujeres Permítame Hombres Estudiantes Adolescentes Y Sean Del área rural Rural Y urbano ¿Sí? Así como dice el manual ¿Qué dice el manual? Vamos a nuestro amigo El manual Dice por acá Cómo redactar Títulos Y descripciones Con Vicente ¿Sí? Entonces Para nosotros ¿Verdad? Convencer a una persona Hay un Hay un proceso Que se estudia ¿Verdad? En otros países Yo he tenido la oportunidad De hablar con personas Y recuerden Que las decisiones De compra Las decisiones De vida Se toman En el perfecto Orden natural Del discernimiento De la información Digital ¿Sí? Entonces Cuando alguien Toma una decisión Lo va Quiera sí o no A comparar Van a poner Un producto A Y un producto B Y van a decir El producto A Tiene esto Y el producto B Lo van a poner Como una balanza Eso se le llama El proceso Del discernimiento De la conciencia Digital O el discernimiento De la conciencia ¿Sí? Entonces Elegimos entre lo bueno Y lo no tan bueno Elegimos entre la opción A Y la opción B ¿Sí? Ustedes pues Pueden comparar ¿Verdad? Pueden decir Ah, el profe Es así ¿Conocemos a alguien Que le llega Al lío del profe? Tal vez sí Tal vez no Entonces Cuando comparamos Las cosas Las herramientas Los conocimientos Entonces Lo Se hace bastante creativo ¿Sí? Pero Al redactar Los títulos Entonces Recuerden Que tenemos que Captar La atención Tenemos que ser Rápido Tenemos que ver Cómo Capturamos la atención ¿Sí? Entonces Esto Por ejemplo Usted tiene que Hacer ejercicio Dino No ejercicio Pero en el gimnasio Ejercicio Ese se llama Gimnasio mental Y son Y tenemos que practicar Esos detonadores Los trigger Mental trigger Los spirit trigger Tenemos que Pensar Qué es lo que quieren Escuchar las personas ¿Sí? Entonces Por ejemplo Volvemos acá A nuestro amigo Char ¿Verdad? Estamos haciendo Lo que es un replanteamiento Entonces Estamos haciendo Lo que es un replanteamiento ¿Y qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo Acá en el copy? ¿Sí? Dice Tus recetas Permítame Merecen lo mejor Accesores de cocina De primera calidad Entonces Acá le estoy pidiendo Reinventar Este copy Para vender a mujeres Hombres Criantes Adolescentes Entonces Yo estoy haciendo Una segmentación Estoy haciendo Vamos a tirar Para acá Para acá Para acá Entonces La publicidad Incluso los algoritmos Tienen muy en cuenta Eso Que tiene que ser Inclusivo No solo puede vender Por ejemplo Comida Para un sector social No solo puede vender Para el área rural No solo puede vender Para el área urbana Entre más Más inclusivo Sea En las segmentaciones O las pruebas Que haga En sus segmentaciones De hipótesis comerciales Usted va a tener Más oportunidades Que Su publicidad Le salga Más personas ¿Sí? Hacemos por acá Lo que es la inyección Del Prom Engineering Y esperamos Unos momentos ¿Sí? Si mira Ah Si Si mira Aquí me hizo Dos versiones Vea Pero Se me olvidó algo Se me olvidó Darle una instrucción Vea Que me haga 50 copies ¿Sí? Redactar 50 copies Diferentes Copies No perdón Copies De títulos De títulos Diferentes Que venda Mil dólares ¿Sí? A mí me gusta El pisto Cada día ¿Sí? Y puede decir No profe ¿Cómo dice eso? Que no hay pisto Su límite Es su imaginación Recuerden ¿Sí? Entonces Yo lo que hago acá Es pedir ideas ¿Sí? Si yo estoy bloqueado Mentalmente Si yo pues No 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 miro las oportunidades De negocio Así como decía Robert Kiyosaki Si el dinero No existe En tu imaginación Jamás lo vas a Materializar En el plano físico ¿Ok? Entonces Si mira acá Dice Cocina como un profesional Con nuestras herramientas Premium Más o menos Transforma tus recetas Con utensilios De alta calidad Este está bonito ¿Sí? Cocina con estilo Y calidad ¿Verdad? Cocina como un chat Profesional Desde la comunidad De todo Sabor y calidad Bla 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 Y si mira aquí Me da un montón De opciones ¿Verdad? Pero Recuerde que si yo Me estoy limitando Entonces aquí me dio 50 Quiero ver 50 opciones ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que dice El manual? Cómo redactar Títulos y descripciones Que convenzan ¿Sí? Para convencer Recuerden que Convencer a una persona Es un proceso De Confianza Digital Es un proceso Incluso Yo lo aprendí así Quizás se lo voy a Ejemplificar Con algo práctico Yo lo aprendí De una manera Peculiar ¿Sí? Entonces Una persona Incluso Nosotros ¿Verdad? Hacemos como Una pequeña Permítame Quiero hacer Una pequeña Simulación ¿Sí? Entonces Nosotros le llamamos Esta técnica Viajar al futuro ¿Verdad? No es la película Pero es una técnica De marketing ¿Sí? No me crean a mí Créanle al mercado ¿Sí? Créanle a la ciencia El método La técnica Y esto Como les digo Nos ayuda ¿Sí? Entonces Cuando usted Este vendiendo ¿Sí? Por ejemplo Dígame un producto Que quieran vender Otro ejemplo Que no haya pasado ¿Verdad? Por ejemplo Cargadores B8 Cargadores tipo C Vender cargadores ¿Sí? Cargadores tipo C Sí Esos son los que están más Ahorita Por ejemplo Son los que Nuevos teléfonos Que usan Es más anchito La entrada Los anteriores Usaban B8 Ok Las tablas También Están usando Ok Excelente Vale Entonces La compañera dice Cargadores Tipo C ¿Sí? Ok Entonces Los cargadores Tipo C ¿Sí? Como les digo Esta técnica Nos ayuda A Redactar Anuncios Redactar Descripciones Que convenza Para convencer A una persona Dicen Las personas Que trabajan En la parte Digital En la parte Estrategia Recuerde que De la parte De las personas De los militares Viene la táctica La estrategia La planificación Entonces dice Para ganar Un proceso Para ganar Un discernimiento De información Usted tiene que Especificar Tiene que crear Un mapa De un proceso ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que se va a imaginar La persona La verdad Cuando escuche Esa Esa publicidad O esos triggers ¿Sí? Permítame Estoy modificando Esto Permítame 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 Voy a ocultar Por acá Permítame Entonces Este proceso Ustedes lo tienen Que hacer Intuitivamente Lo tienen Que hacer Estructuradamente Y como les digo ¿Sí? Entonces ¿Cuánto vale Un cargador Tipo C Compañera? Yo no he comprado Eso todavía Este Por ejemplo Está el económico Que cuesta Tres cincuenta El de cinco Y el que le cuesta Ocho Solo el muy cable Pero también Hay cargadores Pero según va En porcentaje De carga Ok 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 Entonces Vamos a poner Esta palabra Este es un Detonador Un trigger Un trigger En automatización Es algo que se activa Automático Y que usted Solo pone la instrucción Por ejemplo Yo pongo un trigger Activar La alarma A las cinco de la mañana Ese es un trigger ¿Sí? En temas de programación Yo trabajo con programadores También ¿Sí? Entonces Pero aquí el punto Es el siguiente ¿Sí? Este es nuestro Detonador Nuestro activador Para cuando Lo escuchen Las personas Ganga Ganga Cargadores Encachada Dos dólares ¿Sí? Entonces Eso es mi detonador Entonces Yo tengo que hacer Una simulación De qué es lo que va a pensar La persona ¿Verdad? ¿Sí? O qué palabra Tienen las personas En su mente Es de marca ¿Sí? Y lo pongo En una cajita ¿Verdad? En un div O un section ¿Verdad? Puedo hacer otro Ejemplo Permítame Este es para crear O sea Es una técnica Que combina Los títulos Los copies La estrategia Y por ejemplo Acá Puede decir ¿Verdad? Vamos a hacer otro Ejemplo Que diga Es chino O americano Por ejemplo Americano Un ejemplo Es chino O americano ¿Verdad? Vamos a ver Otra cajita Que diga ¿Verdad? No se corta rápido Entonces Estas palabras Son Las posibles Respuestas ¿Sí? Y acá Por ejemplo Entonces Lo que hacemos nosotros Con esta técnica Es como Se llama Viajar al futuro ¿Sí? Viajar al futuro Me refiero Que antes de vender Un producto Usted hace las simulaciones Incluso Muchos de los productos Digitales Negocios Empresas Se prueban En campos De simulaciones ¿Verdad? No en el metaverso No Sino que se prueban Como en escenarios reales O escenarios de simulaciones ¿Verdad? Incluso yo tengo Una clase Que le llamo Los laboratorios De simulación De productos Y servicios Al mercadeo Entonces Yo lo que hago Es que Este es el trigger Este es el título Cachada O sea Este es el título Para captar Así La tensión ¿Sí? El trigger Es algo que Un detonador Que diga Ah En dos dólares Eso es cachada Me lo tengo que llevar Aunque no lleve pisto Aunque me quede sin comer Las personas compran Pero Porque a veces Tiene una urgencia Entonces Si yo Les coloco Un cargador O un cable de carga En dos dólares Entonces Las personas dicen Ey Esta es cachada ¿Por qué vale más? Entonces Las personas ¿Qué hacen? Un discernimiento digital De la información Comparan En metro Está quince En el transporte De San Miguel Está cinco dólares Y usted Y usted Lo han dado Dos dólares Entonces Las personas Hacen un discernimiento Cruzan información De manera verdad Interactiva Ya parece que Ser ejemplo Entonces De manera interactiva Entonces Nosotros Ustedes Yo Nuestro cliente Tenemos que ver Cómo Nosotros Nos anticipamos Cómo nosotros Creamos Estos procesos ¿Sí? Como les menciono Yo esto lo aprendí En la práctica Esto lo aprendí En planificación ¿Sí? Cada cajita Usted tiene que anticiparse ¿Qué es lo que va a decir la gente? Y si la gente dice ¿Me lo puede probar? Usted tiene que anticiparse A todas las preguntas posibles O a las más comunes O recurrentes ¿Qué le pueden hacer? ¿Me puede probar el cargador? Ah sí Aquí anda una batería Eh No se corta Mire Mire Tóquelo Mire Y Puedan dar uno Y un Algo Para probarle Ahí el cable Que es resistente Eh Es de marca Ah sí Fíjese que este trae Lo traen de Indonesia Y viene en barco Y fíjese que nosotros Lo compramos por mayor ¿Verdad? Por eso estamos dando Esta cachada Entonces Toda esta información La argumenta La estructura La ordena Así que Cuando Incluso Cuando alguien Le quiere refutar Un argumento Tan sólido Puede tener Tres argumentos Adicionales ¿Sí? Y con esto Recuerden que Decía una amiga En Miami La batalla del mercado No se gana en el punto de venta No se gana En ese En ese lugar En el kiosco Sino que se gana En la mente En la conciencia En el perfecto orden natural Del discernimiento De la información Y la conciencia Ahí está Para ganar Esto ¿Sí? Y como le digo ¿Qué otra cosa dice el manual? Sé conciso ¿Estamos siendo concisos Compañera Karina Con esto? Ya le doy la palabra A Carlos Compañera Karina Hola, hola ¿Me escucha? Compañera Karina Sí Adelante El audio No lo escucho Compañera Si lo puedo activar Hola Perdón Es que está lloviendo Entonces no lo escucho mucho Ah, vaya Entonces Es conciso Este mensaje Cúmple con lo que dice el manual Que resalta el valor Genera curiosidad Destaca características Utiliza llamada a la acción Esto que Esto es una técnica ¿Sí? Cumple Sí, realmente sí Porque está diciendo Que vende Cuánto cuesta La marca Y las especificaciones De uso ¿Verdad? Entonces creo que sí Cumple Bastante Ok Entonces Como yo les digo Este es un camino Que les estoy enseñando Yo lo aprendí Así a planificar Pero Hay personas Que lo hacen diferente Y como les digo No importa La forma El método La técnica Si vamos a llegar Al mismo resultado ¿Sí? Entonces Esto como les digo En la práctica Usted puede ocupar GPT Pero no solo Se base En lo que dice El chat Sino que usted Ocupe Su Software Su Mente Su Espíritu Creativo Emprendedor Para hacer Estas simulaciones ¿Sí? Cuando nosotros Queremos Hacer negocios Tenemos que Conocer Nuestro Público ¿Sí? Si yo Tengo que saber Qué es lo que le gusta A las personas Si a las personas Le gusta Por ejemplo Palabras como Descuento Poyón ¿Verdad? El paquete Reciba un paquete Llévese gratis Entonces Esos son Triggers No Tigger De Winnie Pooh Son triggers Para detonar Que las personas Digan Ah Esta persona Es la que necesito ¿Sí? Y por ejemplo Hace poco Yo apliqué eso ¿Verdad? Un detonador Me decía Un señor Que tiene un negocio Ahí ¿Verdad? De comida Me decía Mira Me decía Fíjate que no No hay clientes Me decía Fíjate que está Está fregado La cosa No han venido Los clientes Aquí a visitarnos Y yo Ya sabía Por dónde Iba la cosa ¿Sí? Porque el señor Quería que le manejara Las redes sociales Para iniciar Alguna publicidad Y le di Mírele Fíjese que nosotros Tenemos dos Dos planes ¿Sí? Tenemos el básico El intermedio Y el avanzado Le di tres opciones ¿Sí? Pero Si usted Tiene pocas ventas Nosotros comprendemos Esa situación Entonces Esa era mi trigger Nosotros comprendemos Esa situación Y le puedo dejar Este paquete En sesenta dólares Ya y con IVA incluido Entonces Lo único que tiene que hacer Usted es esto Me da Me da el ok Yo preparo esta información Entonces El señor Le di tres opciones ¿Sí? Le di una de sesenta dólares Una de ochenta dólares Y una de ciento veinticinco dólares Entonces El señor ¿Por qué creen que se decidió? ¿Quién me adivina? ¿Gabriel? ¿Sí? ¿Por qué creen que se decidió? El señor Por la de sesenta Correcto La más barata Correcto Porque el señor No tenía pisto Y esto que vive en Estados Unidos Imagínense No tenía pisto O sea Y mire Que está caro Y que no No han venido clientes Y cómo le voy a pagar a usted Pues o sea Tanto dinero No se preocupe Opciones hay Pero Entonces Yo lo que le di Es Le di Le apliqué esta técnica Volver O viajar al futuro ¿Sí? Le di Tres opciones Yo sabía lo que me decían No Que caro Viera Que es tan caro los frijoles Y viera Y los clientes O sea Ya no da aquí Pues ¿Y qué va a hacer uno? Sí Entonces De ahí Otra posible solución Vean que Que yo planifiqué Dije Ah Me va a pedir rebaja Ya sé cómo es el salvadoreño Me va a pedir rebaja Entonces Ya tenía el argumento Si me pedía rebaja Y de ahí Le dije Vaya Y de ahí Para cerrar la venta Yo le dije Ya le di El trigger O le di el gancho ¿Sí? Usted Yo sé que tiene poco dinero Pues nosotros tenemos El paquete básico ¿Sí? Entonces El paquete básico No le dije que era mal Sino que era el mismo servicio Solo que menos tiempo Lógicamente Y se decidió Por el paquete básico Entonces Si usted planifica esto Cuando va a negociar Cuando está vendiendo Por ejemplo Creo que aquí está el compañero Que vende la silla Vea De Ajá Se me olvidó su nombre El compañero Son sillas Con ¿Con qué me dijo Que era el material? Son Son sillas encordeladas Sillas encordeladas Entonces Imagínense Si Una persona Verdad Eh Alguien de la oficina Alguien de una oficina Le iba a comprar una silla encordelada O sea Mire Le tengo La La silla Verdad Que 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 es desmontable O la silla que aumenta el tamaño Y esta es la silla Premium Por ejemplo Y le tengo la silla básica Que la silla es estática Pero Usted ya Tiene el 50% de probabilidad Que compre una O que compre otra ¿Sí? Así como el gato Schrodinger Entonces Ese punto Eso Es esta planificación Perdón Esa planificación Que ustedes están viendo ¿Sí? Ahí ¿Sí? Esa planificación Usted lo puede hacer En automático En su mente En su Concordando con su imaginación O lo puede hacer A mano ¿Sí? Entonces Compañera Gabriela ¿Se encuentra por ahí? Buenas noches ¿Qué tal? ¿No se escucha? Hola 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 Creo que va manejando La compañera Ok Entonces El punto es ese ¿Cómo? Planificar ¿Verdad? Planificar Es algo Estratégico ¿Sí? Entonces Si mi objetivo No es vender Yo tengo que hacer Un detonador O un título ¿Verdad? Una combinación ¿Verdad? ¿Sí? Un título atractivo Tiene que ir combinado Con un detonador De compras ¿Sí? Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto vale el combo pollón? ¿Quiénes han comprado? Yo no mucho compro ¿Cuánto vale el combo pollón? ¿Quiénes compran comida? ¿Seguido? Ajá Lilia ¿No les gusta el combo pollón? No Casi no andamos comprando Ok Giselle Alex Edwin Ever Alejandra Elizabeth Durán Ok Pero sí Vi profe Que En el campestre Estaba la mano Familiar En 12.99 Ok Vale Entonces vamos a poner Mano Mano familiar Así era Mano campestre Familiar Mano campestre Ok 12 dólares ¿Sí? Entonces Si yo quiero vender ¿Sí? Entonces yo tengo que ver ¿Qué es lo que puede conectar Con mi público? ¿Sí? Entonces Si dice Mano campestre Familiar 12 dólares Si es algo que Si mi marca ya la conocen Entonces Y la palabra campestre Es como el El que detona la compra Incluso el pollo Campestre Tiene un Un diferencial Creo que de San Miguel Somos fundadores Creo Tengo comprendido Pero Usulután Usulután ¿Sí? Entonces Esas personas Pues Hacen Cocina de otra forma ¿Sí? Entonces Y se siente la diferencia Con el pollo Del champero No perdón Campero Entonces Entonces El punto es ese Cómo Nosotros Planificamos O creamos Un nicho Con palabras ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Yo puedo decir Bueno Quiero vender Un título O sea Con un título atractivo Ocupen la herramienta ¿Sí? Acá está Vamos a ver Vamos a pedirle ¿Verdad? El combo pollo Vamos a poner Reinventar Los títulos Anteriores Con Veinticinco Mental Trigger Detonadores de compra Detonadores De compra Para vender Un combo Pollón Campestre Vamos a ver Y esperamos Un momento ¿Sí? Hacemos el Prom Engineering Dice El sabor Campestre Insuperable En cada Bocado Dice El secreto De tu campo En tu plato Combo Pollón Campestre Satisfacción Bla 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 El placer Campestre En cada Mordisco Calidad Y sabor Rural Todo Nuestro Combo Combo Pollón Un paseo Del campo Del campo Del campo En tu boca Sabores De la granja Felicidades Campestre En cada Plato Con nuestro Combo Experimenta Bla 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 Entonces Estos títulos Como les digo Ahora Yo quiero ir más allá ¿Verdad? Porque ¿Qué dice el manual? Dice Creamos Urgencias ¿Sí? Y aquí le voy a decir Crear un sentido De urgencia ¿Verdad? Con los argumentos Anteriores Anteriores Crear Un sentimiento El sentimiento Es espiritual La emoción Es mental Dice Un libro Que leí por ahí Un sentimiento Un sentimiento De urgencia Unas emociones Unas emociones De urgencia Para comprar El servicio ¿Sí? Le doy por acá Y estamos haciendo La predicción ¿Verdad? El Prone Engineering ¿Verdad? Está corriendo ¿Y qué dice? Vamos a ver Y aquí dice Últimas horas Para saborear El campo En tu hogar La frescura Del campo A un clic De distancia Ahí pone El enlace Dice No dejes que se escape Los pollos No No dejes que se escape Permítame No dejes que se escape La frescura Campestre Dice La granja Te llama ¿Verdad? ¿Verdad? Vive la granja En tu mesa Hoy mismo Sabor auténtico Tiempo limitado Hasta aguantar Existencia Dice La oportunidad De un viaje culinario ¿Sí? Entonces Si ustedes miran La practicidad Yo tengo que ir traduciendo Esto ¿Sí? Entonces Ahora voy a pedir Otra contra argumentación ¿Verdad? Ahorita estoy viendo Una tesis Y una antítesis Y la vamos a poner ¿Verdad? Diez copies Con una tesis Diez copies Con una antítesis Antítesis Para vender La síntesis Del combo Poyón Anterior Del combo Poyón Anterior Entonces Lo que es la tesis Es un argumento Positivista La antítesis Es un contra argumento Para vender Y la síntesis Es el choque De esos dos argumentos ¿Ok? Dice El pollo campestre Es tu puerta Es tu puerta Al auténtico sabor Del campo Con ingredientes Frescos Y deliciosos Que elevarán Tu comida A otro nivel Con la edición Limitada De nuestro combo De nuestro combo Poyón Experimentarás El placer De la cocina Rural En la comodidad Del hogar Vamos a ver Y ahorita Van las antítesis Dice Puede que el combo Poyón Sea delicioso Pero Realmente Vale la pena El costo adicional En comparación Con otras opciones Con la edición Limitada Es posible Que te sientas Presionado A comprar rápidamente ¿Estás seguro De que no hay opciones Más Asequibles Accesibles Entonces Este es como un juego ¿Sí? Un juego De los argumentos Positivistas Y los argumentos No tan positivos Entonces Recuerden que las personas Esto Lo 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 decían los griegos ¿Verdad? Van a En el choque De dos De dos argumentos Un argumento bueno Otro argumento No tan bueno Va a surgir Una síntesis ¿Qué quiere decir? Va a surgir Una A toda A toda fuerza Se lo pone otra De igual O de mayor magnitud ¿Qué quiere decir? Que si usted juega Con los dos argumentos Por ejemplo Por ejemplo Un copy Con un antítesis O con un contraargumento Sería No tienes dinero Para gastar ahora Nosotros te prestamos O te Ayudamos a ahorrar Desde un dólar Compra los panes El choris En el parque infantil ¿Sí? Entonces ¿Qué hice yo? Ustedes no se dieron cuenta Pero ocupé Una negación ¿Sí? La antítesis Es negar algunas cosas ¿Sí? Y yo comencé Con la palabra No No tienes Entonces Y si quisiera Hacer ese argumento Más positivista Sería Tienes un dólar Pero no quieres caminar Ven a parque infantil Donde encontrarás Una Unas opciones Súper deliciosas Para tus compañeros De trabajo Y tus amigos En el call center Te esperamos Entonces Si ustedes miran Yo estoy combinando Así como dice El manual Porque pueden decir Ay, el profe A ver Que nos está enseñando Ahora No Les estoy enseñando La calle ¿Sí? Cómo vender Así como se vende En la calle ¿Verdad? En la calle Del marketing No en las calles ¿Verdad? En San Salvador ¿Sí? Entonces Si yo Quiero vender Tengo que combinar Comunicación Dialéctica Argumentación Hegeliana Yo lo que Es una especialidad Que me gusta De la filosofía Entonces Cuando Ganan los mejores O sea Los mejores productos Servicios Productos digitales Ganan los mejores Argumentos ¿Sí? Los mejores argumentos Tienen conocimiento De los griegos Conocimiento De De las De los antiguos Epicentros de comercio Los babilónicos Los persas Los antiguos comercios ¿Verdad? De De otros países ¿Verdad? Orientales Y no orientales Pero nosotros Tenemos que ver Cómo Hacemos divertido Esto ¿Sí? Si ustedes miran Cada clase Le voy Subiendo de nivel ¿Sí? Le estoy hablando Ahora de Argumentos Positivistas Contraargumentación Le estoy hablando De cómo hacer Que un título Lo reinventen Con el Argot popular Incluso le estaba Mencionando De cómo combinar Los mental Trigger O los spirit Trigger Los detonadores De emociones De sentimientos Para cambiar Para tomar Conciencia Y eso Y eso Como les digo Es lo que Ahorita Está haciendo Dinero ¿Sí? Yo como les digo Pues yo no me baso En un conocimiento Tradicional A mí me da Cosa verdad Leer cuando Dices Ah Léete un libro Sí Te va a dar Conocimiento Es libro Pero ahora La gente Ya no está Leyendo Libros ¿Sí? Lo que está Leyendo Los verdaderos Asesores De marketing Asesores De Facebook De contenido De ADS Están leyendo Información Están leyendo El mercado Están leyendo Tendencia Están leyendo Videos ¿Sí? Aquí suena Un poco hipotético Están leyendo Datos Ahora una publicidad De 10 segundos Es más rentable De una inversión De un presupuesto De 50 mil dólares De una agencia De publicidad Puede que ustedes Digan No sé si eso es verdad Lo que dice el profe No quiero que me crean Como les digo Yo solo estoy dando Un testimonio De lo que yo he vivido Y de lo que a mí me gusta Y como les digo Ahora Las grandes empresas Digitales Les digo Están comiéndose El mercado Como no tienen idea Ustedes les digo Cómanse una parte De ese pastel ¿Sí? Porque el pastel Es demasiado grande Y a veces Pues O sea Como les digo Hay empresitas chiquitas Que le están dando Cáteras Y miren Con estas herramientas Como GPT Así me lo están llevando A las empresas No saben que están O sea No saben por dónde Le van a entrar Porque no tienen El talento Especializado ¿Ok? Bueno compañera ¿Está lloviendo Karina Todavía Por allá? No Cuénteme compañera No Ya pasó Ya pasó Poseidón Ok Entonces ¿Qué conocimiento? ¿Qué le gustó De la clase? Yo sé que Quizás Estuvo un poco ahí El internet Fallándole Quizás Pero cuénteme ¿Qué conocimiento Se lleva Para replicarlo Y mire Catch money ¿Verdad? ¿Sí? Para hacer dinero ¿Sí? Adelante Lo escuchamos ¿Me puede repetir La pregunta? Por favor Que casi no lo escuché Ok ¿Qué conocimiento Se lleva Para hacer Catch money ¿Verdad? En el emprendimiento Negocio Proyecto ¿Sí? Pues realmente Captar Con un mensaje Claro Y coherente De lo que Estamos vendiendo O de lo que Ofrecemos ¿Verdad? Para que No tengamos Tantos problemas Del cliente Por reclamos O demandas ¿Verdad? Entonces tenemos Que tener Estructurado Bien La parte De ¿Qué queremos Decir? ¿Qué queremos Mostrar? Y ¿Cómo lo queremos ¿Cómo lo queremos Decir? Entonces creo Que Facebook nos ofrece Diferentes formatos Como para Poder diagramar Todo ese tipo De información Clara y Conciencia Ok Excelente Compañero Javier ¿Qué le gustó De la clase O qué le llamó Le llamó La atención Para hacer Pisto Pistillo Catch money Pues este Sí Ya como Mencionó También la compañera ¿Verdad? La importancia De poder redactar Este Esos títulos Impactantes Y también Este La La mezcla O la utilidad Que se le Le puede sacar A la La aplicación Al chat Y la Me gustó Más La La última Parte De la Antítesis Que presentó De cómo Este Sobre un Digamos Un argumento Sacarle otro Otro Más 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 Impactante Y al Mismo Tiempo Verdad Esas son Ideas Que también Nosotros Las podemos Con nuestros Pensamientos También las Podemos Unir Verdad Enlazar Algunas Palabritas Cambiarle Cambiarle Algunas Palabritas Según Nuestro Criterio También Y reforzar Verdad Entonces Este Creo Que Eso Es bien Importante Y Sobre todo Pues Crear Un Contenido Que En pocas Palabras Exprese Lo que Queremos Y que En pocas Palabras Pues Lleve A la Acción De lo Que Realmente Queremos Verdad Ok Excelente Compañero Compañera Rosa Rosa Minta Quintanilla Yo sé Que tiene Otra Clase Pero Cuéntenme ¿Qué Cosa Le Pareció Más Interesante Y Crees Que Le Tarea Y Verdad De la Vida Laboral O Estudiantil Adelante Bueno Realmente Prácticamente Todo Siento Yo Toda La Información Que Nos Está Facilitando Es De Mucha Utilidad Para Las Actividades Y Los Trabajos Que Nosotras Estamos Realizando Pero Igual Este El Hecho De Poder Utilizar O Se Que Nos Enseña Utilizar A Colocar Títulos Impactantes Ya Vimos Que Es Importante Que Hayan Imágenes Que Impacten Que Atraigan Pero También Es Importante Que Hayan Títulos Que Atraigan La Atención De Las Personas De Nuestros Clientes O De Nuestros Futuros Clientes De Igual Manera Como Decía El Compañero El Hecho De Reforzar Más La Utilidad Que Tiene La Inteligencia Artificial Para Este Tipo De Trabajo Para Facilitarnos A Nosotros El Trabajo Que Podemos Hacer O El Hecho De Generar Buenas Ideas ¿Verdad? Entonces Todo eso Y Cómo Ir Combinando Cada Uno De Estos Aspectos Para Ayudarnos A Nosotros Y Pues Hacer Una Mejor Publicidad Que Nos Favorezca Nuestros Negocios Ok Entonces Bueno Con eso Pues Igual Vamos Finalizando Pues Igual Recuerden Que Lo que Quiero Que Ustedes Tomen Inspiración No Digo Que Sean Como O sea Como Yo hago Los Prongs Que Sean Idénticos No Sean Creen Una Versión De Sí Mismo ¿Sí? Creen Un Camino Yo Solo Les Estoy Mostrando Un Camino Que A Mí Me Funcionó Y Me Sigue Funcionando ¿Sí? Cuando Yo Llego A un Proyecto Ya Sea Público Privado Social Empresa Privada Yo Solo Me Pongo Así A Escuchar ¿Verdad? Digo Yo Ok Ya Ya Hablaron Todos Hoy Voy Yo ¿Sí? Entonces Yo Voy A los Prácticos Y Yo Les Digo Mira Esto Ordenémoslo Esto Categoría Esto Parametricemos Esto Antítesis Entonces Esto Como digo Un camino Que A mí Me Sierve Pero Ustedes Pueden Crear Ese O sea Un Camino Parecido Y Como Le Digo Es Dinámico ¿Sí? Si Usted Si Ustedes Sienten Las Clases ¿Verdad? No Se Sienten Se Sienten De 15 Minutos Hasta Yo La siento Súper Corta Pero Ese Es el Camino ¿Sí? Esa Esa Intención Que Ustedes Cuando Terminen Este Curso Digan Guau Valió La Pena Yo Como Digo No Soy Egoísta Para Compartir Conocimiento Y Me Aburro Yo sé Me Aburro Solo Estar Leyendo Un Manual Mire Que Bonito Mira Así Va Aprender A Reparar Un Carro Solo Leyendo No Es La Parte Práctica Lo Que Da El Dinero Cuando Alguien Me Dice Mira Que Vas Hacer Una Empresa Digital De Las Mejores Decime El Cómo El Proceso Si Porque Si No Caemos En Lo Mismo Porque No Vamos A Progresar Si No Tenemos Procesos Estructurados Sistemas Conocimiento No Tenemos Especialización No Tenemos XYZ Si Pero Bueno Con Eso Finalizamos La Sesión Igual Siempre Recuerden Que Hagan Lo Posible De Mantenerse Verdad Actualizado Con Sus Evaluaciones Tengo Comprendido Y Según La Indicación Que Nos Brindaron Pues Mañana Hay Clases Si El Día Viernes En El Caso De Ustedes No Hay Ningún Problema No Van Haber Clases Si Eso Es Lo Que La Indicación Según Como Yo Lo Comprendí Si Pero Por Cualquier Cosa Igual Estén Pendientes En El Grupo Y Bueno Con Eso Finalizamos Y Les Agradecemos La Atención Así Que Nos Vemos El Día Mañana En Otra Interesante Clase Y Pasen Buenas Noches Buenas Noches Adiós Adiós